Tiene este golazo mi gente Rocío, de la China China, la gente de la Habana China de los Ojos Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero Más un beso, un muestro que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Déjame el dolor, bátate mi querer Te quise así, hoy me alejo de ti Yo estoy feliz, déjame ya Encontraré tu camino, mi padre destino Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero Más un beso, un muestro que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Déjame el dolor, bátate mi querer Te quise así, hoy me alejo de ti Yo estoy feliz, déjame ya Encontraré tu camino Encontraré tu camino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rocío! ¡Vamos Rocío para la China! ¡Ven la China! ¡Y que va en la China! ¡Y que goce China! ¡Rocío! ¡Vamos amor! ¡Rumpe de Cristian Díaz! ¡Felic cumpleaños José Yesenia! ¡Los enanos en la cumbia! Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti, mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro tanto poder, como tú también me amas Por todos mis errores y defectos, trabas solamente lo que digo Siempre, siempre y siempre, yo te amaré Porque ahora, ya como eres, como tú también me amas Por todos mis errores y defectos, trabas solamente lo que digo Siempre, siempre y siempre, yo te amaré Siempre, siempre, yo te amaré Venga, carritos Los manos en la cumbia, cumbia Yo ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti, mi cariño hacia ti, hacia ti Y ahora, ya como eres, como tú también me amas Por todos mis errores y defectos, trabas solamente lo que digo Siempre, siempre y siempre, yo te amaré Y continuamos, continuamos con las barreras sabrosas De tantos años juntos, con esta ilusión de amor Te quiero más, mi gran amor Así como el vecino, no dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por esto te quiero, conterte a mi corazón Y nunca más te olvidaré Cariño que me dices tú, cuando eres orgullo Corazón, vida mía Corazón, vida mía Y que suero Y sería Conjunto de nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi gran amor Y así como el vecino, no dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por esto te quiero, conterte a mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú, cuando eres tú y yo Corazón, vida mía Corazón, vida mía Por esto te quiero, conterte a mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú, cuando eres tú y yo Corazón, vida mía 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 ¡Gracias por ver el video!